Este cable tiene que ir metido aquí en el concreto, pero no pegado en el concreto, vamos a abrirle poquito espacio para los que vengan a ponerlo, no les cueste nada de trabajo Ay caray, eso no era lo que iba a decir Lo que quería decir es que si quieres lograr cualquier cosa, primero antes que nada todo tiene su precio, hay mucho sacrificio en cualquier cosa Pero algo que si funciona al 100 es que siempre tienes que decir yo me lo aviento, cuando digan quien se lo va a aventar, tu tienes que decir yo mero No le hace que no te salga bien, nada sale bien a la primera, pero tienes que decir yo me lo aviento, para que se logren las cosas